En el canal anterior habíamos hablado de cierta cantidad de bandas que, como característica, compartían algún detalle perturbador o como mínimo, un dato que provocase curiosidad sobre ustedes, mis espectadores. La banda de hoy tiene cierta similitud, aunque muy poca con Natram, y cuando digo similitud lo digo con muchas reservas, ya que tampoco es que sean bandas gemelas o algo por el estilo. Primero vamos a contextualizar un poco. Parece ser que Abruptum, banda que nos reúne el día de hoy, destaca por algunas cosas. Por cambiar drásticamente de sonido en algunas ocasiones, por el fallecimiento de uno de sus creadores en años recientes, y por el hecho de que puedes encontrar realmente muy poca información sobre dicha en internet. Esto muy seguramente a que durante sus años de apogeo, por decirlo de algún modo, esta herramienta que damos por sentado ni siquiera existía. Formada formalmente en 1989, pero existiendo desde un par de años antes por Tony Serke, conocido como Id, Jim Berger, apodado como All, y un tal Ext, la banda comenzó con un concepto no muy común durante la época, que consistía en una extraña mezcla entre black metal y dark ambient, pero como es de esperar en estas bandas, no logró tener mucho éxito, y la misma cambió su formación original, despidiendo a Ext, el bajista tras el primer demo homónimo, y en 1991 All salió de la formación por problemas con el alcohol, siendo el EP Evil el último trabajo en el que participó. Tras la salida de All, la entrada de Morgan Hackenson, mejor conocido como Evil, llegó para quedarse en la banda, al menos por un tiempo. En paralelo, Id y All formaron una banda llamada Bondur, aunque parece ser que este fue una especie de proyecto de broma. Mientras que Abruptum quedaba en manos de Id y de Evil, quienes en conjunto lanzaron su primer trabajo de larga duración, compuesto por dos temas conocido como Obscuritatem, Ad Boco, Amplacetereme, el cual fue producido por la discográfica del ya bastante conocido y polémico Euronymous, con quienes por cierto tenían una aparente relación de amistad, al menos hasta que este fue asesinado por Barbie Kerness, otro caso ya bastante conocido en el medio. Ahora bien, como mencioné al inicio, esta banda presenta una similitud con Natram, y esta es que, del mismo modo que la leyenda alrededor de los gritos del músico de quien ya hemos hablado anteriormente, en Abruptum se corre el rumor de que los gritos que podemos escuchar en momentos particulares, eran producidos mediante cortes reales provocados en el respectivo cantante, aunque esto, al igual que con su compañero Natram, no ha podido ser confirmado. Abruptum, tras gozar de cierto reconocimiento en la época, lentamente fue perdiendo la atención, mucho de ello debido a que en 1996, el proyecto quedó a manos de Id, quien logró sacar un trabajo más, conocido como Bisonos Bers Nigrae Malitiaes, para después también dejar la banda por amenazas recibidas a su familia. La banda regresó en el 2000 de la mano de Evil, quien cambió fuertemente el género de la misma, volviéndolo mucho más enfocado al Dark Ambient, género al que decidieron permanecer hasta sus últimos trabajos en 2011 y 2019, y tras la muerte de Id en 2017 en circunstancias poco claras, Abruptum pasará como esa banda conocida por pocos, degustada por algunos, pero que de algún modo, dejó una huella que parece no notarse mucho entre todas las botas que han recorrido este género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!